T-T-T-T-T-DJ Orgenis Mendoza Ven, amigo de la soledad Ven, amante sin amor Ven, que te quiero enseñar Mi voz y mi canción Para hacerte olvidar Báilame, rumba, lampada Bum, rum, rum, lampada Báilame, rumba, lampada La, la, la Báilame, rumba, lampada La, la, la Lampada Báilame, rumba, lampada Báilame, rumba, lampada Danzando lambada e danzando lampada la Danzando lambada e danzando lampada Danzando lambada e danzando lampada la Danzando lambada e danzando lampada Un jeitinho neguinha me diz, vem juntinho escorregando o lugar De tantos desejos aflitos, tu apeliza meu corpo laçar Danzando lambada e danzando lampada la Danzando lambada e danzando lampada Danzando lambada e danzando lampada la Danzando lambada e danzando lampada Oi morena, cintura de bola, seu jeitinho me faz relaxar Esquecendo essa coisa parceira, desse jeito não sei o que será Felizmente morena você, na lambada me faz delirar Danzando lambada e danzando lampada la Danzando lambada e danzando lampada Danzando lambada e danzando lampada la Danzando lambada e danzando lampada Um jeitinho neguinha me diz, vem juntinho escorregando o lugar De tantos desejos aflitos, tu apeliza meu corpo laçar Danzando lambada e danzando lampada la Danzando lambada e danzando lampada Danzando lambada e danzando lampada la Danzando lambada e danzando lampada Danzando lambada e danzando lampada e danzando lampada la Danzando lambada e danzando lampada 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 Amarte fue mi error, amarte fue mi amargo y triste error Saciar tu sed de amor, saciar tu sed de amor, saciar tu sed solo te dio dolor A nadie más yo le entregué mi corazón, así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esa pasión por ti Mi corazón nene, mi corazón nene, mi corazón buscó tu inspiración Tu corazón nena, tu corazón nena, tu corazón perdió hasta la razón Ay corazón, corazón A nadie más yo le entregué mi corazón, así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esa pasión por ti Ay, 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 mi Suave, suave DJ Jorge Luis Mendoza Una tarde fría, yo me lo encontré Lo invité a mi casa y lo cobijé Fueron muchas noches, siempre junto a él Fueron mil promesas de amor y de miel Si me das un beso, yo te doy mi amor Por una caricia muchacha, mira como estoy Si te doy un beso, yo te doy mi piel Dame tus caricias, muchacho de amor y de miel Rico, rico Todo fue muy bello, mientras él me amó Todo fue muy tierno, pero se acabó Y me siento sola, voy sola sin él Y extraño mis noches de amor y de miel Si me das un beso, yo te doy mi amor Por una caricia muchacha, mira como estoy Si te doy un beso, yo te doy mi piel Dame tus caricias, muchacho de amor y de miel De amor son mis ansias, de miel mis deseos Hoy me arrepiento de lo que pasó Fue maravilloso mientras existió Mas tengo una pena al estar sin él Y es que me hace falta su amor y su miel Si me das un beso, yo te doy mi amor Por una caricia muchacha, mira como estoy Si te doy un beso, yo te doy mi piel Dame tus caricias, muchacho de amor y de miel Si te doy un beso, yo te doy mi amor Si Un beso de amor y de miel, un beso travieso Te doy un beso, yo te doy mi amor Dade como tú Nada como un beso Un beso de amor y de miel Un beso travieso Dade como tú Nada como un beso, un beso de amor beginne Un beso travieso, nadie como tú mi amor Nada como un beso, un beso de amor beginne Navieso, nadie como tu amorcito Nada como un bancho, un beso de amor beginne Júbalo, mi amor DJ Orgenis Mendoza Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba Él llegó diciéndome no sé qué Que no estoy viendo una mata Capturó mi mente y mi corazón Destruyó mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Mi amor partió mis sueños Él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Me ha fallado el corazón El riego del mar como el viento Ay, dando olas y aliento Y con su mirada me hizo temblar De olvidar mis sueños Y por él te a ti la razón Y todas las cosas que siempre amé Me hizo renegar de mi amor Y por ti Me hizo cambiar mis ansias Él me dijo su valor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Me ha fallado el corazón Dijay Orgenis Mendoza Orgenis Mendoza La forma en que me mira Me da suspenso Tú me pones necio Cuando ella camina Me desconecto Hace lo que pienso Esto suena Tú te paras Yo sé que tú tienes ganas Déjalo a los pegajitos Déjalo a los despacitos Esto suena Tú te paras Yo sé que tú tienes ganas Déjalo a los pegajitos Déjalo a los despacitos Es hora de bailar Todo el mundo de pie Es hora de bailar Esto está de caché Es hora de bailar Ven y vamos Es hora de bailar Díselo Sandy Ahora yo de ti me río y grito Sandy Papo Con el merengazo Hazme caso Te doy un microfonazo Gratis, fácil, fácil Te llevo en mi carro Te mando en taxi Ahora voy despacito Un poco más suavecito A las chicas Voy entregándole el besito Fuiste tú la que llamaste O sea, así Hiciste señas Pidaste Te arriesgaste Y jugaste Se aportaste a Sandy Papo Bueno, entonces tú ganaste En primera producción Te colocaste Con encima de Sandy Si ya tú gozaste Que no bailabas bueno Ya tú empezaste Y con mi ritmo sin querer Ya comenzaste Y aquí estoy yo Capaz aquí yo Esto es MC Papo Y Sandy Es hora de bailar Todo el mundo de pie Es hora de bailar Esto está de caché Es hora de bailar Ven y vamos Es hora de bailar Zumba Ah, avanzando Terminando Finalizando No me estoy cansando Esto no es candela Pero cuidado Si te quema Todo lo que sea para ti Es un problema En vivo Desde el alto Yo vengo Tengo sabor A mi casa Ojo Aquí algo pasa Soy como un cohete Disparado por la NASA Rápido Veloce En mi carrera No se anote Soy el corre caminos Big Me gusta el coyote Uno es bueno Tenis Un pantalón Un blazer No te gustó Ok Chama a Dormani Clayson Estreo por Nueva York No de Europa Ni de Jaina ¿Qué pasó con la música? Súbeme esa vaina Es hora de bailar Todo el mundo de pie Es hora de bailar Esto está de caché Es hora de bailar Ven y vamos Es hora de bailar Es hora de bailar Es hora de bailar Sandy Papo la marca Gabriel DJ Orgenis Mendoza Papo amigo ¿Por qué te fuiste? ¿Qué me ibas a dejar? Nunca me lo dijiste Aquí solo Pero deseame suerte Espero yo algún día Volver a verte Cantar junto a ti Estrechar tu mano Eras más que un amigo Eras como un hermano Artistas Ese siempre fue nuestro sueño Lograrlo Con nuestra humildad Y el empeño Eras dueño De ese público Que te anima Así decías en la tarima Es hora de bailar Todo el mundo de pie El pueblo llora Porque nuestro papo se fue El cuerpo Y su alma sigue conmigo Y al ser significado De la palabra Digo eras tú Todo el mundo sabe por qué Ahora te pregunto Vuelve ¿Sabías que todo el mundo te quería llegar tan lejos? Dime quién lo diría, cuando te conocí todavía recuerdo la primera canción Sí, me acuerdo, llamaste y antes sentí la emoción Me dijiste, Sandy vamos a la audición, lo logramos Ese siempre fue nuestro anhelo, yo canto en la tierra y tú cantas en el cielo Aleluya, Dios te encargo a mi hermano y a este servidor Señor dale la mano Enséñame el camino, enséñame a vivir, dame fuerzas Porque yo te quiero sentir en mi alma, que tu presencia nunca se vaya Y como ser humano uno siempre falla Papo amigo, te dejo con Dios y hasta luego, pero nunca Dios Vuelve, amigo por favor, yo quiero estar contigo Vuelve, pero que triste es que era un buen amigo Vuelve, tu corazón yo, pero no lo consigo Digo contigo en el cielo, volveré a cantar Vuelve, amigo por favor, yo quiero estar contigo Vuelve, pero que triste es que era un buen amigo Vuelve, busco la solución, pero no la consigo Digo contigo en el cielo, volveré a cantar Papo, papo, yo sé que estás en el cielo junto a Dios Te quiero mucho hermano Y como eras alegría, alegría te voy a dar Esto es para ti ¡Mambo! Y aunque estés en el cielo y yo en la tierra Esto sigue siendo Pa' que goce con Sandy Popó Amigo por favor, yo quiero estar contigo Vuelve, pero que triste es que era un buen amigo Vuelve, tu corazón yo, pero no lo consigo Digo contigo en el cielo, volveré a cantar Vuelve, amigo por favor, yo quiero estar contigo Vuelve, pero que triste es que era un buen amigo Vuelve, tu corazón yo, pero no lo consigo Vuelve, amigo por favor, yo quiero estar contigo DJ Orgelis Mendoza Caminamos las calidades del mundo Vamos a jugar con un pagado Corriendo a mil por secuento Caminamos las calidades del mundo Vamos a jugar con un pagado Corriendo a mil por secuento Caminamos las calidades del mundo La vida, el mundo, la ciudad, el barrio La gente que hay que vivir, lo que pasa a diario Muerte, tratando sin ningún detalle Las fuerzas de mal dominando la calle Niños que no saben lo que es un ser Aquí se pasan dos días y todas las perras Que no tienen un trabajo o no van a una escuela Que vive en su vida, de que se conduele Dale mente, que esto es demasiado profundo Imagínate, mi hijo va ganando en el mundo Viviendo, robando, usando droga Es tiempo es tarde que metemos a todo Con competencia, en vida, sin mucha ironía Vestemos y dejemos ya esta tiranía Hagamos cien y dominemos a cien Y con el todo poderoso ganaremos un cien Caminamos las calidades del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por secuento Para pagar, porque lo hay muerto Caminamos las calidades del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por secuento Para pagar, porque lo hay muerto Esto es el Zipapu San D.C. Go, 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 go. Entro bajo un ritmo contagioso, aplaude, goza, ni nada peligroso, canto hip-hop, pero aunque ahora sea el único, calma, calma, que no a pan del cúnico. Papo, con la introducción, con emoción en esta canción, es el boom de la güira y la tambora, y todo va bien hasta ahora. Hey, ho, hi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? Ay, aunque no sea de los sabrosos del ver en un revoltoso ahora Quiero hablar de los famosos Ventura Ajá, pero con Coco La roca, pero no te vuelvas loco Soy mi party, hombre, de ahí, over here Y aquí yo Hey, yo Sandy, ¿qué pasó? What's up? Hey, hey, es hora de bailar Todo el mundo se ve bien Hey, hey, es hora de bailar Eso sabe que hay Hey, hey, es hora de bailar Hey, 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 es hora de bailar Ahora yo de ti me río y grito Sandy, papo, con el merengazo Hazme caso, te doy un micrófonazo Gratis, fácil, así Te llevo en mi carro, te mando en taxi Ahora más despacito, un poco más suavecito A las chicas voy entregándole el besito Fuiste tú la que llamaste Poseaste, hiciste señas Pitaste, te arriesgaste Y jugaste, te apostaste a Sandy, papo Bueno, entonces tú ganaste En primera posición te colocaste Con el Sandy, papi, Sandy, así ya tú gozaste Que no bailaba bueno, ya tú empezaste Y con mis ritmos si quieres ya comenzaste Y aquí estoy yo ¿Qué pasa aquí yo? Esto es MC, papi, Sandy, sí Hey, hey, es hora de bailar Todo el mundo se ve bien Hey, hey, es hora de bailar Eso sabe que hay Hey, hey, es hora de bailar Ven y vamos a beber Hey, hey, es hora de bailar Hey, hey, es hora de bailar Todo el mundo se ve bien Hey, hey, es hora de bailar Eso sabe que hay Hey, 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 es hora de bailar Ven y vamos a beber Hey, hey, es hora de bailar Mambo DJ Orgenis Mendoza Que te pica la manito Que te pica el ombliguito Que te pica la boquita Que te pica los ojitos Que te pica el qué Que el globo se mata y dice y se mata así Pua, 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 pua Digamos una bola como un alacrack Y dijimos que iba siendo parte del plan Aquí vamos, comenzamos ¡No, alacrack! ¿Saben quién llegó? ¡El alacrack! Se sienten en una mesa Pide una cerveza Es hora de bailar Con quien con ese se quita la mesa Dejo el trago y yo me paro El mozo dice ¡Otro! Yo le contesto ¡Claro! Es el alacrack que te pica y va No es ningún proyecto para esta ¡Prega! Nadie se atreve a llamarle el peru ¡Chivirín, chivirín, yo! ¡Puepa! Vino una jefa y también ella me mira loquísimo Y va Sandy el paloma Me irá lo contentísimo Me tope el alacrack Y le digo ¿Qué te pasa? Me regalo un trampón Y yo miraba pa' su casa ¡Ah! Tensi, coel, alacrack Se llevó ¡No me lo digo ¡No me lo digo! 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 El almen un BMW convertible Dinero en el bolsillo para hacer combustible Lo ven por el puerto o por el malecón Con el tiki-tiki-tiki-tiki-tiki Y el musicón Anda cero milla y no usa el chinturón Y fue quien le quitó la morena del chiburón En cuestión de mujeres se le dice que el gran Tiene mola de captura y pica como un alacrack ¡Puede! ¡No me lo digo! Oh my god Vete a la que me he usado ¡No me lo digo! ¡No me lo digo! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Let's go! ¡Suscríbete! 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 Que piquen, que piquen Y como se menean, se me, se me remenean Y como se menean, se me, se me remenean Sé que me gustan Caribe, sé que me gustan Caribe Sé que me gustan Caribe, sé que me gustan Caribe Que piquen, que piquen, Caribe, que piquen, Caribe Que piquen, que piquen, Caribe, que piquen, Caribe ¿Dónde están los congueros? ¿Cuáles son los congueros? ¿Dónde están los congueros? ¿Cuáles son los congueros? ¿Dónde está los conteros? ¿Cuáles son los conteros? ¿Dónde está los conteros? ¿Para qué suene? ¡No cuero! ¡Cuero nada más! DJ Orgenis Mendoza DJ Orgenis Mendoza